Hola amigos, soy Erika de Bocatus. Hoy os traigo la receta de mi flan preferido, un flan de leche condensada y coco. Un postre muy fácil de preparar y que enamora, porque queda con una textura super especial. Quédate hasta el final del vídeo para ver como lo pruebo. Y como siempre os digo, dejadme vuestros comentarios a ver que os ha parecido este flan. Y ahora vamos a ver los ingredientes. Para este rico flan tenemos 300 gramos de leche condensada, 600 mililitros de leche entera, 3 huevos, coco rallado y para hacer el caramelo 200 gramos de azúcar y una cucharadita de agua. Comenzamos haciendo el caramelo, para ello he puesto todo el azúcar en un cazo y vamos a poner la cucharada de agua. Y vamos a esperar hasta que el azúcar se disuelva. Bajaremos el fuego y dejaremos que se vaya haciendo el caramelo poquito a poco. Pues fijaos, ya va tomando un color dorado nuestro caramelo y enseguida va a estar terminado. Ahora tenemos que estar muy pendientes, porque el caramelo se hace enseguida y se nos puede quemar. Fijaos que ya comienzan a desaparecer las burbujas que hay en la superficie y ya va a estar el caramelo listo. Pues ya veis que doradito está, que color ámbar tiene, ya vamos a apagar el fuego. Pues en este punto ya tenemos nuestro caramelo preparado. Vertemos el caramelo sobre la flanera o el molde en el que vamos a preparar el flan. Con cuidado de no quemarnos, lo distribuimos un poco por las paredes y lo reservamos unos minutos mientras que preparamos la masa del flan. Mirad, en una ensaladera ponemos los tres huevos y los vamos a batir como para tortilla. Y ahora que están bien batidos vamos a poner los 600 mililitros de leche y los 300 gramos de leche condensada. Mezclamos bien para que los tres ingredientes estén bien integrados y ya tenemos nuestra masa de flan preparada. Bueno pues vertemos la masa de flan sobre el molde caramelizado. Ya veis que estas medidas caben justo en un molde tipo cake rectangular. Ponemos el coco en la superficie del flan. Y como veis he puesto el molde con el flan en un recipiente con agua bien caliente, porque vamos a hornear el flan al baño maría. Ya tengo el horno precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo y lo vamos a tener horneándose durante unos 45-50 minutos aproximadamente. Tras 45 minutos ya tenemos nuestro flan de leche condensada perfectamente hecho. Fijaos, tiembla un poquito aún, pero eso es característico de los flanes, está bien cuajado. Vamos a dejar que se enfríe completamente a temperatura ambiente, una vez que esté frío lo tapamos con un film y lo guardamos en la nevera. A mí me gusta dejarlo de un día para otro, porque mejora en sabor y en consistencia. Bien, pues nuestro flan ya ha reposado un día en la nevera y lo vamos a desmoldar. Le pasamos un cuchillito un poco por el borde de la flanera, ahora ponemos un plato sobre el molde y le damos la vuelta con decisión. Damos unos golpecitos y dejamos que el flan caiga por sí solo. Buah. Y fijaos qué pintaza tiene nuestro flan de leche condensada y coco. Vamos a dejarlo reposar un poquito para que el coco absorba el caramelo, lo cortamos un trocito y lo probamos. Ya podéis ver la pintaza que tiene el corte del flan, fijaos, la parte cremosita del flan de leche condensada, la capa del coco aquí abajo, que está absorbiendo todo el caramelo, fijaos qué pinta tiene. Y voy a probarlo ya porque no me resisto. Buah, fijaos, qué cremosito, se me hace la boca agua. Mmm, con razón es el mejor flan del mundo, qué cosa tan deliciosa, madre mía. Mmm, tiene un sabor súper especial a la leche condensada y una textura muy muy cremosa. Y cuando mordemos la parte de abajo del coco, que está humedecida por el caramelo, tiene una parte así como que parece un bizcocho con todo el sabor del coco, es una delicia de verdad. Tenéis que probarlo porque para mí ya os he dicho que es el mejor flan del mundo. Bueno bocateros, pues si os ha gustado este rico flan darle a like y suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo con nuevos y ricos bocados. ¡Chao! 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 ¡Chao!